El control de los precios. El control de los precios está documentado desde el inicio mismo de la historia. Fueron impuestos por los faraones del Antiguo Egipto. Fueron decretados por Hamerabi, rey de Babilonia en el siglo XVIII AC. Incluso en la Antigua Grecia se experimentó con ellos. Henry Haslitt. Nada mejor que un apagón para hacernos entender el papel que desempeña la electricidad en nuestras vidas. De igual manera, nada nos hace entender mejor la importancia de las fluctuaciones de precios en una economía de mercado como la ausencia de dichas fluctuaciones en un mercado controlado. ¿Qué ocurre cuando no se permite que los precios fluctúen libremente de acuerdo con la oferta y la demanda, sino que se les limita esta capacidad a través de distintos tipos de control de precios? Por lo general el control de precios son impuestos con la finalidad de evitar que suban hasta el nivel que alcanzarían en función de la oferta y la demanda. Los argumentos políticos para este tipo de leyes han variado de un lado a otro y de tiempo en tiempo, pero siempre los hay cuando a los políticos les conviene forzar a ciertas personas a bajar sus precios para favorecer a otras cuyo apoyo político es muy importante. Sin embargo, además de las leyes que imponen un límite máximo a la subida de los precios, también existen otras que establecen un mínimo por debajo del cual no se les permite bajar. Muchos países han establecido límites mínimos a ciertos precios agrícolas. En algunos casos, el gobierno está obligado a comprar la producción a los agricultores cada vez que los precios del libre mercado caigan por debajo de los niveles establecidos oficialmente. De igual manera, las leyes de salario mínimo pueden encontrarse en todos lados. Estas ponen un límite a cómo de baja puede ser la tasa salarial de un trabajador. En este caso, el gobierno muy pocas veces ofrece comprar el excedente de mano de obra que el libre mercado no utiliza, aunque por lo general ofrece compensaciones por desempleo, cubriendo una parte de los salarios que de otra manera hubiesen sido percibidos. Para comprender los efectos del control de precios, primero es necesario entender cómo estos suben y bajan en un libre mercado. No hay nada esotérico al respecto, pero es importante tener muy claro qué es lo que sucede. Los precios suben porque la cantidad demandada excede la cantidad ofertada a precios vigentes. Los precios caen porque la cantidad ofertada excede la cantidad demandada a precios vigentes. El primer caso se llama escasez y el segundo excedente, pero ambos dependen de los precios actuales. Por simple que parezca, esto muchas veces no es comprendido y en algunos casos tiene consecuencias desastrosas.